¡Hola Claudia! Buenas noches este jueves. Jueves, ¿qué será? 6, 7, 8, 9 de julio. 9 de julio. ¡Ay, mira, 9 de julio! Bueno, yo me divorcié hace como 20 años y ya el papá de mis hijos está muerto, pero nos casamos un 9 de julio. Nada más para recordar, digo yo. ¡Qué boniuno! Es una fecha importante porque de ahí tus tres hijos adorables. ¡Ay, y claro, y mis nietos y todo lo bonito! Oye, y además ya vas a ser abuelita de un hombre. De un varoncito. El segundo varón. Bruno. Muy bien. Oye, estaba leyendo que también Lucía Méndez va a ser abuelita ya. Sí, es lo que estaba viendo. Oye, qué guapa la nuera. Y el hijo es muy guapo. El hijo es guapísimo, sin duda. Oye, va a salir una criaturita muy bonita de ahí. Sí. Seguramente, seguramente sí. Oye, y bueno, ¿qué te parece que empecemos hoy? Ahí te va. Con saludos del público. Perdón, no me pongo los... El otro día, ¿te acuerdas? En el chat del programa de Lumes había una persona muy agobiada con mis lentes. No me dejo los lentes porque reflejan. Y no veo desde hace 15 años, pero me los dejaría puestos si no se hiciera reflejo de la luz, pero bueno, ahí les va. Nos pidió Rafaelito García un saludo con muchísimo gusto. Te mandamos un saludo. Nos escribió allá en... Nos escribió por Instagram. Así que ahí con muchísimo gusto te saludamos y bienvenido. Gracias que nos ves. Gracias que nos ves. También tenemos otros mensajes. Fíjate, Cecilia y Tuarte nos dejó en el canal un mensaje que hice con respecto al programa de la semana pasada. ¿Te acuerdas que hablamos de Gaslighting? Dice, Lupita y Claudia se me ocurren los personajes de los que todo mundo habla. Las Panini, Sara Sosa, Rosy Rivera, Bárbara de Regil, Lisette Farah, la mamá de Paulette, Little Eddie Bouvier, tía y prima de Jackie, que vivían en la sociedad y ella se creaba una realidad ficticia, como si continuaran siendo millonarias y ampliamente recomendar la película en Amazon. Pues hay que verla. Sí. Oye, fíjate que me sorprendió la cantidad de mensajes de personas que hablan de haber vivido un gaslighting, un abuso emocional. Sí, de hecho, platicaron ahí, leí algo, qué barbaridad, es increíble, pero es que sabes que, Lupis, no te das cuenta, si tuviéramos una información más, bueno, como lo que se está dando, no nada más porque se habla en el programa, pero a mayor información, creo que como que estás como más despierto a las señales que te puede dar porque es terrible de pronto descubrir este tipo de historias, ¿no? Claro, y yo les dije la semana pasada de una película que la película gaslighting la podían ver en YouTube, la verdad es que la versión primera que yo vi era pésima, malísima, bastante mala en YouTube, pero pueden buscar en Apple TV, ahí pueden rentar o la película gaslighting con Ingrid Bergman, bueno, peliculón, esa es la original, bueno, no sé si la original, pero esta era una obra de teatro que se llevó al cine, ahí se ve excelente la película, yo la renté por 48 horas, ahí la pueden rentar en iTunes, esa es muy buena. Mira, por ejemplo, Angie Ojeda dice, yo viví gaslighting 11 años y de verdad visité mil médicos, pues pensé que estaba perdiendo la memoria o algo pasaba en mi mente, es maquiavélico, pues mi ex marido veía mi preocupación por mi salud y ni siquiera eso le conmovía, eso está muy fuerte. No, es lo que te digo, Lupis, es patético y además a mayor tiempo que te quedas ahí, obviamente es imposible salir y no quedarte atrapada en ese tipo de rollos. O sea, yo creo que tiene que venir algo como un shock muy fuerte o algo de verdaderamente ya que afecte a tus hijos o algo para que tú decidas o te des cuenta, ¿no? Como que algo. Mira, por ejemplo, Sandra Well dice, me encantaría que hablaran de las personas que sí están enfermas o con algún trastorno mental, que la familia además lo sabe y a la hora que tienen pareja no le dicen a esa persona y se les va tratando, se van tratando de entenderlos siendo víctima y dañando mentalmente a la familia mientras los amigos están callados. Eso sí está grave porque cuánta gente hay que se deshacen de su enfermito, ¿no? Sí, neta que sí. Fíjate que antes, bueno, yo decía, ¿no? Y es que es real, digo, es imposible hacerlo, Lupis. Tampoco, porque o te enamoras o, en fin, pasan muchas cosas, ¿no? Cuando te relacionas con alguien amorosamente. Pero ya ves que antes era, ¿de qué familia? Que sea el nivel de familia, ¿no? Sí, 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 sí. Psíquica de la mente de esa gente con la que te vas a involucrar. Porque hay padecimientos que, como tú bien dices, o sea, ya traen el rollito, la familia ya lo sabe, saben de qué pie cojean, pero lo que quieren es quitarse del elemento y ver que alguien cargue con esa persona. Una cosa, porque yo conozco también relaciones que se hacen a partir de la honestidad y de, yo vengo de acá, yo traigo esta bronca, yo esto, yo el otro, y tus horas, y si le quieres atorar, le atoras, ¿no? Pero eso de mentir, ¿para qué otro venga a cargar con lo que la familia viene a cargar? Ay, no, lo que estoy cojo. Sí, eso está cañón, eso está muy difícil. Fíjate que sí se dan casos de que la gente ocultan, ocultan lo que trae su enfermito. Sí, neta. Eso sí está grave. Pero bueno, pues qué bueno que les haya gustado, compartan ese programa. Yo creo que es muy ilustrativo porque este tipo de violencia emocional es más común de lo que pensamos, mucho más común de lo que pensamos. Y ¿sabes qué? Me di cuenta, Lucas, en este programa que tuvimos con Adriana, que la gente de veras se apasiona por los temas que presentas y en el chat te vas dando cuenta de cómo es también como una catarsis para muchos el estar sacando cosas y estarlas platicando. Es más, a veces no platican conmigo, platican entre unos y otros. Sí, 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 sí. Pero está bien, está bien porque de eso se trata. Muchas veces la gente no, o las personas, no salen de esos problemas porque se sienten solas, porque sienten que no hay dónde agarrarse. Y sí hay, o sea, sí hay modo. Y no puedes salir de la situación, por lo menos sobrellevarla lo mejor que puedas y mantenerte sano. Sí, hay muchas cosas que hacer y por eso, bueno, de eso se trata la comunidad de Historia en Historia porque ahí están Daniel, Pamela, lo siento, me cambié el color de pelo, te quiero decir. Pam, quería que me dejara, pero fíjate que ahí te va. Fui al salón. ¿Te acuerdas que... Ay, platícame, porque yo no he vivido esa experiencia. Platícamela. Yo súper, súper miedosa porque estamos en semáforo anaranjado, pero sabemos que en la Ciudad de México, aunque haya semáforo anaranjado, la verdad es que hay muchísimos contagios, muchísimos contagios. Pero es cierto también que la gente necesita trabajar y se necesita reactivar, pero hay que hacerlo con mucho cuidado. Entonces, pues yo dije, in the name of God, vamos, pues. Yo voy al salón de Silvia Galván, que conste que a mí no me pagan un peso, ni me dan ni un servicio gratis, vaya, ni el ballet parque, a mí es gratis. No me regalan nada. Y entonces, o sea que no es comercial. Pero bueno, yo tengo ahí personas que estimo, que son Benita, que me hace el pelo, Marta, que me hace las cejas, Eli, que me hace las uñas. Y bueno, ellas necesitan reactivarse y necesitan trabajar porque tienen familia, hijos y demás. Y yo dije, va a estar saturado porque Silvia Galván está trabajando al 30%. No hay sala de espera. Solamente por cita puedes llegar. Y te dicen, tiene que llegar puntual, porque aquí no puedes esperar. O sea, no puede haber, no se nos puede juntar la gente. Y yo, pues, mira, muy escéptica. Dije, a ver cómo funciona. Llegué efectivamente, el salón estaba, pues, vacío. Estacionas tu coche, siempre estaba lleno. Ahora al 30% no. Entonces, desde que entré, había el tapetito para los pies. Una persona, todo el personal, todo el personal, absolutamente todo, con cubrebocas y careta. Pero más una gorrita Silvia Galván con una careta así. Todos, todos. O sea, ninguno no lo traía. Y en cuanto llegas, te dan una bolsita. Y entonces, una bolsa para que ahí pongas tu bolsa, tu chamarra, tu sueldo, todo, y lo cierres y no lo sacas en el salón. Excelente ese punto. Muy bien. Y luego te dan una bolsita. Primero te dicen, si quiere pasar a lavarse las manos, o si no, pues, inmediatamente. Lo primero que haces es también desinfectar. Pasas el tapetito, te dan tu bolsa y desinfectate las manos. Y ya después te dan una bolsita así. Lo que pasa es que yo no lo usé porque yo llevaba mi propio cubrebocas. Pero en esta bolsita, mira. Cubrebocas. Un desinfectante. Toallitas. Gel desinfectante. Y además unos guantes. Les voy a poner en el Instagram mi foto de cuando me estaban arreglando el pelo. Y además unos guantes para que los traigas todo el tiempo. Todo el tiempo. No te los puedes quitar. Claro, obvio, para el manicure, pues ya, te los tienes que quitar. Pero ya acabas el manicure. Ahí me los secan. Luego, luego, te las vuelves a poner y ya. Y al salir, te dan otra bolsa. Y ahí echas la bata que traías, los guantes y listo. Y también te dicen, no puede pagar en efectivo. Todo se paga con tarjeta para que no haya aquí tráfico. Bueno, no tráfico, sino que no se estén manipulando. Pe, pe, pe. O sea, que fíjate que yo me sentí muy segura. Yo creo, si todos los salones de belleza, y es una manera de que ellos reactiven su empresa. Yo me siento bien, padrísimo. Por fin voy a, por fin fui. Y así que, pues, buena experiencia, fíjate. Oye, ¿y no te dieron un masajito? Porque yo muero con un masajito, Luquiz. No, no, cara. Eso sí, no. Eso sí, no. Fíjate que sí, este... Sí hubiera valido la pena. Porque, digo, para pagar los servicios del salón, pues yo nomás dejé endosada la factura del coche. Pero y ya. Nada sin... No tanto, pero... Pues es que sí es caro. Y después de tantos meses, ojalá sería completa. Pero bueno. Ay, no, pero qué rincón. Sí, hacía falta. Ya, ya se necesitaba. No, te lo digo, no porque lo necesitaras tú. Es que yo todavía no he hecho esa gracia para mí. Y te lo juro por Dios que ya sueño con eso. Sí, está padre. Yo la verdad... Y me dio gusto ver a todas las personas con las que me atienden. Que al final son tus amigas porque platicamos muchas horas y demás. Compartimos. Y me dio gusto verlas bien. Y ojalá, pues esto se vaya reactivando. Pero con cuidado. Yo creo que siempre con mucho cuidado, ¿no? Pues sí, pero como tú bien dices, Lupis, ayer también hablaba yo con un cuate que le decía yo, mira, la gente que no tiene que salir, porque hay gente que no tiene que salir realmente, está bien. Pero la gente que tiene que salir ya a trabajar, de veras, ya no se puede esperar. Han caído negocios. Mira aquí en Cuernavaca, Lupis, es deprimente. El tal restaurante, la tal tienda, ese, todo. Sí, yo también he visto aquí, yo también aquí he visto muchos, muchos, muchos lugares cerrar y con la pena. O sea, había un lugar donde yo compraba unas cajitas maravillosas donde ya cerró también. O sea, hay una cantidad terrible de locales y de negocios cerrados. Pero bueno, empecemos, oye, empecemos, resulta, a ver entonces, ¿qué pasó con lo del Puma? Que iba a tener gemelitos y que la vea. Oye, pues, ya salió a desmentir, estaba agotado de la risa, porque dice que, pues, para, y luego para gemelos, imagínate, ¿no? Para engendrar, oye, para engendrar gemelos, pues, está medio cabrón, y menos a su edad de 77 años. Pero lo que más risa me dio, ya lo desmentió, no va a tener gemelos, ni niño, ni niña, ni nada, ni perrito, para que me entendas, nada. Pero lo que más risa me dio es que dijo, lo que pasa es que, y además, bueno, y no voy a tener gemelos, no. Para tenerlos, pues, tendría que tener un tratamiento así, y así, y así, y así. No sé si la bombita de Andrés García, tampoco no lo especificó, pero bueno, esperemos que no. Pero luego cayó, obviamente, es que es muy venidoso. Agarró y dijo, además, ahorita, imagínate, tiene 77 años y la mujer 53. Dice, además, ahorita, no podemos, porque Cristina y yo, queremos vivir otras cosas. Y dices, no, no, si no eres la parejita, que va a ser un patrimonio y luego tiene un hijo. Tú ya no puedes esperar, y si no vas a tener gemelos a los 77, y tu mujer a los 53, descartado el tema. ¿Estás de acuerdo? Claro. No, bueno. Pues, total, que no va a tener, no va a haber pumitas ni nada. Tanto que lo felicitamos, Lupi, sí. Sí, claro, y el baby shower y toda la cosa. Qué poca, qué poca, la verdad. Sí, qué triste. Oye, y una malísima noticia que sucedió la semana pasada, porque eres un actor al que habíamos seguido, pues, su contagio de COVID desde hace un meses, ¿no? Que el otro día en Twitter desmentían a una persona que decía que llevaba tres meses con COVID. O sea, hay personas como Dana García que han durado muchísimos meses porque no deja de dar positiva la prueba. Bueno, pues, Nick Cordero es una de las personas que además le habían amputado una pierna ya por una complicación. Sí, es un caso bien triste, Lupi, neta, porque fue de los primeros actores de los que hablamos que tenía COVID. Muy joven él, le amputan una pierna por la cuestión de los anticoagulantes y los trombitos y todo el rollo. Pero a ver, Ruthis, no salió en 90 días, vivió todo esto y al final de cuentas murió. Porque entra al hospital, le amputan la pierna y se le complica el problema que es lo que, de todos los efectos que trae el COVID, en los pulmones, los dos, y estaba en espera de que, Lupis, ya ahora sí que de qué manera, te juro que cuando lo leí yo dije, que no los como, en la espera de un trasplante, Lupis, de pulmones. Y murió. Muy complicado, ya es tu caso. Muy complicado, igual que lo vi. Pero más muy joven. Muy joven, muy complicado también como lo de Ceci Romo, que es impresionante, 18 operaciones, dos veces intubada, todo lo que le pasó y cuando sale la tienen que regresar al hospital, no por un infarto, ya quedó claro, sino tuvo una baja del ritmo cardíaco que era muy peligrosa para ella y por eso la regresan a terapia. Pero ahí está la Ceci, mira, echándole ganas a una edad, como tú dices, cordero, súper joven y Ceci, pues ya mayor. Pues fíjate que hemos visto tantas cosas porque afirma toda la gente que así es y así no es y esto sí y esto no, pero hemos visto tantas cosas. Cada vez hay información nueva sobre esta enfermedad, sobre este virus, sobre cómo ataca. Ayer leía un estudio acerca de unos médicos ingleses que habían descubierto los daños que te hace en el cerebro, o sea, puede causarte una inflamación, te puede causar una embolia, o sea, hablaban de muchas cosas que puede. Antes, al principio te acuerdas que decían, es que esto nomás les da a la gente mayor, a los grupos mayores de 60 es grupo de riesgo. Y luego nos dimos cuenta que no, porque en México han muerto hasta niños y se mueren muchos menores de 30 años también, ¿no? Niños, entonces ya tampoco quedó para... Y oye, que nomás ataca los pulmones es una neumonía, no es que tampoco, porque también el hígado y el páncreas y el sistema circulatorio. Y entonces, bueno, esto del cerebro decían que en los tejidos cerebrales no se había encontrado el virus, pero sí que el sistema, que la falla afectaba al cerebro. Pero bueno, pues eso yo, es lo que leí y se lo sabrán mejor los científicos. Pero sí, como que ya no podemos afirmar nada, Clau, porque cada día sabemos algo nuevo. Nada podemos afirmar, Lupita. Así es. Oye, y otra muerte de un joven, muy joven actor, muy joven. A ver, ¿tú qué sabes de Sebastián Atié? 24 años. Fíjate, bien jovencito. Estaba yo leyendo, Lupis, porque al principio se anuncia la muerte de Sebastián, pero no dan las razones. Y obviamente en tu mente empiezas, ¿no? Pues el COVID o un suicidio. No, es que ya mi mente ya va para todos lados, ¿no? Y no habían dado la razón por la cual había muerto. Muere de un infarto y te quedas... Claro, ya estamos acostumbradas, Lupis, porque lo hemos visto en deportistas muy jóvenes que se mueren en la cancha, les viene el infarto y se acabó, ¿no? Entonces estaba yo así como muy consternada porque yo dije, ¿ves videos del cuate haciendo meditación, haciendo ejercicio? La familia ha asegurado que llevaba una vida sanísima, o sea que descartamos todo tipo de adicciones y todo ese rollo que también lo quieres aplicar en estos casos. Y tú dices, bueno, ok, pero súper sano. Bueno, yo le comentaba a mi hijo Francisco de este caso en específico de Sebastián y me dice, bueno, no puedo opinar porque no sé el caso concreto de él. Dice, pero es que muchas veces ya traes un problema genético no localizado o no descubierto o no diagnosticado. Sí, sí, sí. Y ocurre. Y es cuando dices, como otros futbolistas, Lupis, porque tú te preguntas, un futbolista está constantemente observado por un médico. Y en su condición, sí, sí, sí. Y su condición y todo. Y sin embargo, deberíamos hacer un programa de eso, Lupis, porque sería interesante, de tanto futbolista que ha muerto, y de los que de alguna manera había un antecedente. ¿Y qué ocurre? Claro, ¿te acuerdas? No sé, hubo un caso no hace muchos años de un jugador de la América muy jovencito que le dio un derrame, si no me acuerdo si fue un derrame cerebral o una embolia, no sé cuál fue, pero tuvo un problema durante el entrenamiento y ¡pum! Y muy joven también. Sí, no, pues es una tristeza porque ese chavito llevaba una carrera padre, y muy joven para... Sí, qué lástima. O sea, tenía, ahora sí que como dice en la frasecita, pero qué triste, carajo, tenía toda la vida por delante y se truncó con un infarto. Sí, caray, fuertísimo. Muy fuerte y sobre todo yo no imagino a la familia, porque además es inesperado. O sea, ¿cómo? O sea, claro, sí como dice Francisco, nuestro doctor, como dice el doctor Curiel, claro, a lo mejor era algo que traían, pues no sé, una púrpura fulminante son las que se hacen coágulos y entonces tú te puede causar un infarto, tú te puede causar, ¿no? Sí. Pero muchas veces no sabes hasta que se presenta la enfermedad. Exactamente. Se mueren y luego, bueno, para analizar el por qué y esto, y es cuando a veces, no siempre, pero a veces descubren que ya traía un antecedente para que ocurriera, ¿no? Claro, claro. Oye, antes de que pasemos al siguiente tema, te puedo preguntar una cosa. Se estrenó el programa de Guerreros 2020 y también el de Sorba... Bueno, primero Guerreros 2020 en Televisa y después Survivor en Televisión Azteca. Yo en el gráfico había escrito, porque ellos habían hecho sus casting para hacer Survivor sobreviviente en Canal 7, yo les había propuesto que lo hicieran con personal de Electra que durante la pandemia nunca ha cerrado, pues hablamos, pero se me... no me hicieron caso y no. Pero total que empezaron los dos programas que son realities, los dos de Supervivencia y demás. Creo que le fue mejor, no sé y el público sabrá, no es mi estilo de programa y creo que tampoco el tuyo. No. Pero creo que le fue mejor al de Azteca. Sí, pero hubo quejas. A ver, a ver. Yo no vi el programa porque como tú bien dijiste, a mí no me llama la atención, neta, pero nada de nada. No me llama la atención. Pero oí algunas críticas por ahí, una que parece que también están en el recurso ya cursi, ridículo, de platicar las historias de los que van a entrar, cuando alegan los que vieron ese programa que lo que quieren ver, obviamente, es acción y para qué son buenos, en rendición y en todo este tipo de cosas. Y luego otras críticas que también vi que se burlaron mucho, de una chava que es vegana y se estaba quejando de la alimentación. Si eres vegana y vas a decir, está bien loco, Lupis, que seas vegana, neta. Pues mira, no sé dónde se lleve a cabo el survival, pero pues sí, oye, la producción te preguntará o si sabes que no puedes llevar tus cosas, pues ¿para qué te metes? Pregunto yo. Pues eso fue lo que yo leí, porque de allá en fuera, neta, no me interesó ver el programa. Sí escuché o leí algunas cosas así de que, qué buena está esta o qué, no sé, a quién se refirieron. Y cosas por el estilo, ¿no? Pero la neta no, no sé si me voy a asomar a ver, ¿eh? Yo tampoco, lo más seguro es que yo jamás, así que bueno. Oye, y estaba viendo, estaba viendo que la barra de telenovelas, que bueno, la barra de telenovelas muy pocas, de Televisa, va súper bien, claro. Va como en los cuatro millones, está súper bien. José Ron, que casi no sale, yo creo que a José Ron le ha ido muy bien en esa novela, porque como casi no sale, causó mucha expectativa. Entonces, pero bueno, no, pero sí, oye, más de cuatro millones, Erika Buenfil, César Évora, José Ron, felicidades, qué padre. Porque eso, recuperándose súper bien las telenovelas de Televisa, creo, si no me equivoco, es la novela de Lucero Suárez, pero, que es bueno, pues, los que saben el know-how de las, una de las que sabe el know-how de las telenovelas, y pues padrísimo. Y luego siguen, como dice el dicho, y la Rosa de Guadalupe, que le va siempre bien, la Rosa de Guadalupe va siempre bien. Y hasta Rubí, que yo la veo como una vez a la semana, diez minutos, le va muy bien, fíjate. Yo, yo la veo, pero a través de Rubén a Viño. Nada más veo lo que critica, y ya me lo estoy imaginando, y de ahí no salgo. Sí, no, yo la verdad es que, mira, la he visto y por, así como por, híjole, ni siquiera te podría decir qué disciplina, porque es muy poco el tiempo que la veo. No me, no me gustó nunca. Y es la misma casa productora, que no me acuerdo cómo se llama, si me, no me acuerdo cómo se llama. A ver si nos, a ver si lo busco ahorita en mi computadora, porque no me regañen. Bueno, son ellos mismos los que van a producir Mirada de Mujer. Qué triste. Ay, no, no, es que... Sí, 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 sí. Ay, no, 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 no. Qué triste. Ahí te va, para que vean que lo voy a buscar. Rubí, Fábrica de Sueños, Las Estrellas, ahorita les voy a decir quién la produce, para que no me... Ay, no, aquí no está. Ahí voy, ahorita lo busco. Y este, bueno, pues resulta que así es, fíjate, lo siento mucho, pero así es. Claro. Oye, a ti te gusta la idea de ver independiente... Bueno, sí, es que tiene que ver quién la produce, quién la dirige y quién la actúa. Claro, por supuesto. O sea, por ejemplo, el Güero Castro ha producido Teresa de Rubí estupendamente bien. Sí. O sea, por favor, claro. Claro, pues que sea el Güero Castro, porque si no... Bueno, hay otros también, ¿eh? Hay otros también que... Mira, esta la produce Jorge Martín... No, 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 no. Estoy buscando, espérame. Protagonistas, país, productora, Carlos Bordazano, claro. Carlos Bordazano, perdón. Sí, bueno, pues, de que son los W Estudios, ya me acordé. Son los W Estudios que son... Bueno, también con Televisa, perdón, a ver, W Estudios con Lemon Estudios. ¿Qué hemos visto de ellos? Novelas que tampoco nos han gustado. Y seguramente Daniel, que está aquí en la comunidad, sabe la información mejor que nosotros. Y ahorita la va a poner en el chat, pero... Seguramente. Pero resulta que ellos mismos han producido otras series que tampoco nos han gustado. Y son ellos los que tienen a su cargo la próxima producción, ojalá y no, de Mirada de Mujer. Ay, Dios de mí. Bueno, pues, ¿qué te digo, Lucas? En el nombre sea de Dios, como yo me fui al salón, in the name of God. Oye, bueno, y este, cambiando de tema, cambiando de tema, a ver, ¿cómo es que Ricardo Manjarres, Ricky Manjarres, Brandon Peniche están contagiados de COVID? A ver, ¿es cierto esto? Fíjate que no, ellos no lo han dicho, porque de hecho Manjarres, porque ha tenido, ha gustado su conducción en Ventaneando. Obviamente hay gente que le pregunta que por qué no está, piensan que ya lo quitaron, o que nada más lo pusieron y ya no lo van a volver a poner, y todo ese rollo. Bueno, pero, dicen que sí, tiene COVID. Y yo sí te voy a decir algo, Lucas. Por más seguridad que pases el tapetito y te pongas tú este y tú el otro, y te sientas con este de acá, de acá, cuando hablas, no toda la gente, pero la mayoría escupimos, ¿ok? Y en un radio así tan pequeño, como esa en una salita, a ver si no surge otro con COVID. A ver si no. Y a ver cuánto se tarda Manjarres en regresar al programa de Ventaneando. Bueno, porque lo que sí te puedo decir es que han puesto a muchos, muchos, ¿eh? Ajá. O a muchas, y sí ha gustado este muchacho, este cuate, sí ha gustado su estilo, como que sí compagina un poquito con, bueno, con el difícil estilo, para llevarle el ritmo, es a lo que me refiero, de bisoño. ¿Eh? Pero bueno, y de Brandon Peniche me preocupa mucho porque hace poco anunciaron que está por tener el segundo bebé. Su ocho bebé, sí. Su embarazada. Entonces, este, ay Dios, él sí me preocupó bastante. Pues es que, y mira, él, claro, por su familia, por supuesto, pero además todos los que trabajan, como tú dices, en un foro y estando tan juntos, ahora que anunció Roberto Carlos en Sale el Sol que tenía COVID, pues ese día había, él había llegado el lunes y había anunciado su fiesta, bueno, no, perdón, dijo que no, bueno, que no había, perdón, su entrega del anillo al novio y demás. Y que, bueno, después dijo que sí había hecho una reunión, pero que todos se habían desinfectado, que eran muy pocos, que eran, no creo, más de, no más de cuatro personas. O sea, se había tenido muchísimos cuidados, lo aclaró, para que no lo dijeran. Pero el tema es que al día siguiente fue al foro sin saber que estaba todavía contagiado y yo no sé ahí, ojalá sus compañeros no se contagien. Yo creo que no, porque siguen yendo al programa. A ver, él aclara que llegó, o sea, traía como malestar, ¿no?, a llegar a la empresa, que no entró, vamos a suponer, bueno, no entró. De cualquier manera, un día atrás, Lupis, ¿se me explicó? Es exactamente lo mismo. Y es lo que te digo, antes de que se presenten los síntomas, ya lo traes. O sea, sí, no entró en ese momento, qué bueno. Pero el problema es que ya de días atrás estaba conviviendo como conviven todos ahorita. Y al final de cuentas, si lo traía, ya lo trae. Oye, y además te quiero decir que, sí, ni modo, yo pensé, y mira, nos pasa que especulamos, porque después faltó Paulina Mercado y todo el mundo especulando, no, a lo mejor también se contagió, pero ya la vimos hoy de vuelta, bueno, no, la vimos ya de vuelta creo que desde ayer. Pero sí te queda la duda, pues, de quién sea más se habrá contagiado. Y no es por morbo, es porque esto es una cadena de contacto. No es preocupación, Lucas. No, y además es una cadena de contagio, porque a mí el otro día me llegó un mensaje de Locatel, debe haber llegado a ti a tu teléfono, y me mandaban un teléfono. Si te marcan de este teléfono, por favor, contesta, porque estamos, o sea, como diciendo, para que tú reportes si has tenido contacto con alguien que tenga COVID. El Locatel es un servicio en la Ciudad de México que sirve para localizar personas, para servicios de emergencia, para el 658-11-11. Pero bueno, sí me llegó ese mensaje, nunca me había llegado, pero apenas hace dos días, y me decía eso, reporta si has tenido contacto con alguna persona que haya tenido COVID. Pero bueno, así las cosas. Pues ojalá no haya contagios y ojalá todos estén muy bien. Y entonces, con respecto a esta pandemia, pandemia que estamos viviendo, todo el mundo, que ha habido rebrotes, que ya se han controlado en muchos países, que Canadá lo tiene perfectamente controlado, México no, Estados Unidos no, China tuvo rebrotes, pero lo está controlando, ya ha reportado mucho menos contagios. En fin, todo esto nos tiene a todos, no perdiendo, sino viviendo el año 2020, un poquito diferente. Y entonces salen voces como la de Patricia Navidad a decir, y como la de Kiko, ya lo platicamos la semana pasada, pero ahorita lo vamos a tomar. Y entonces nos avisan que Susana Moscatel hizo un mensaje en su espacio de Milenio, y Carmelita Salinas también habló sobre Patti Navidad. Las dos cosas son así. Susana Moscatel dice algo en lo que yo por supuesto estoy de acuerdo, pero como les dije, nosotros lo hemos dicho hace tres meses, que decimos que Patricia Navidad es irresponsable, y dice, tonterías y manipula a la gente y abusa de la fama que tiene para malinformar. Susana Moscatel, que me pareció, dice, a mí no me gusta trabajar de periodista de espectáculos para hablar de cosas como Patti Navidad. Pues ni modo, Susana, eso es el medio de espectáculo, te guste o no, pero así es. Pero Susana muy inteligentemente también habla de la irresponsabilidad de no usar cubrebocas, llama a Patti a dejar de decir que nadie le va a poner bozal, y le explica detalladamente lo que significa usar un cubrebocas, y lo que es ya si no para protegerse ella es para proteger a los demás. Yo también aplaudo a Susana Moscatel que lo haya hecho, felicidades, porque yo creo que en vez de estarle dando voz a esta mujer y contraponiéndola y diciéndole, ay sí Patti, a lo mejor sí nos va a quedar ahorita una contenta, todo eso, hay que llamar a la responsabilidad de los famosos. Y por otro lado, Carmelita Salinas, que tiene mucha experiencia, porque fíjate, eso yo no me acordaba, pero Carmelita Salinas, que lo sabe todo, y lo sabe, y la quiero mucho, y le mando un millón de besos, la tuvo como aventurera. Y sí me acuerdo que la padeció muchísimo a Patti Navidad, porque a cada rato pedía ambulancia, pero le faltaba el oxígeno, pero se estaba muriendo, y la llama hipocondriaca, y también le dice que está diciendo, con otras palabras, que está diciendo tonterías, con respecto al COVID, y que sea más responsable, porque el COVID sí existe. Y luego, y ahorita ya te doy la palabra acá, por otro lado, sale Patti Navidad a defenderse y dice, yo jamás he dicho que el COVID no exista. A ver, ¿cómo? Pero claro que lo ha dicho, porque, a ver, ella, en sus tweets, y no nos van a dejar mentir, porque ahí los tiene, dice, dentro de los hospitales COVID también suceden cosas extrañas, no permiten entrar a nadie excepto al paciente, que muchas veces llega con síntomas típicos de gripe, y los intuban y a las horas avisan a la familia que ya falleció y los incineran. Es lo que entregan. Está raro, ¿no? También dice, no se han preguntado por qué hay países donde el virus, y entre comillas virus, han enfermado y matado a miles de personas, pero hay otros donde ni lo conocen. Son armas psicotrónicas, pueden atacarnos a distancias, provocan síntomas similares a este virus, y lo vuelve a entrecomillar. Causan daños graves a la salud y la muerte. A ver, dice Patti, yo nunca he negado que exista el virus, pero habrá que entonces explicarle a Patti el uso del entrecomillado. Para que sepa que cuando entrecomillas una cosa, quiere decir que dudas. Pero además te voy a decir algo, sí lo ha dicho, y eso fue muy al principio. Que esté cambiando de alguna manera su discurso, es también por los guamas que está recibiendo. No se quita del renglón. Y te voy a hacer una observación, me da mucha pena decirlo, pero siento que Patti, seguro, ya lo dije una vez y lo voy a repetir, alguien está utilizando la para los fines que quiere. Patti no es como para que le revolucione así la piedra, ni el no, ¿ok? Y te das cuenta, porque yo te voy a decir algo, a mí me hace mucho ruido cuando tú tienes una imagen y tú sales con una cierta imagen, no es que te tengas que disfrazar o caracterizar, pero a mí sí me hace mucho ruido la imagen con la que sale Patti y el mensaje que da. Porque hay videos donde la ves lupis, y te juro por Dios, de una pose con el pelo así, los lentes, los lentes para darle un aire de intelectualidad por el tema que está tratando, pero siempre súper glamorosa y todo ese rollo. Yo creo que Patti, lo que está necesitando desde hace mucho, es atención. Esto que tú acabas de comentar, que fíjate, no lo había registrado, seguramente pasó, de lo de Patti cuando fue aventurera, que salió con su rollo de hipocondriaca, ¿no? ¿Sabes por qué, lupis? Porque si analizas lo que ella escribe y dice, prácticamente nos estamos muriendo, no de COVID, no de otra, de miedo. Y entonces ella dice y asume que lo que te está matando, o lo que nos está matando, es el miedo. Yo estoy de acuerdo que ciertas cuestiones emocionales bajan tu cuestión de salud. Claro, el miedo, la depresión, todo eso. Tus defensas, pero imagínate una persona que a veces se quedaba sin oxígeno y que tenía que llegar a una ambulancia y que no sé qué tanto y que seguramente lo que dice Carmelita, pues ella lo vio, ella lo constató y más que nada lo padeció con Patti Navidad y que de pronto venga a Patti Navidad a decir que nos estamos muriendo, pero sí, pero de miedo. Que sí hay COVID en unos lugares, pero que qué raro que no hay en otros. Que, por favor, yo a veces sí se me antoja, no nada más como la moscaté y decirle en la cámara las cosas que le dijo a Patti Navidad. A mí verdaderamente ya a veces se me antoja mucho agarrarla de la greña que bastante tiene y jalarla a un hospital con bozal o sin bozal, como ella quiera. Claro. Llevármela arrastrando a un hospital porque Lupis, hemos sido afortunados, bueno, afortunados entre comillas, ¿ok? Porque sabemos de mucha gente cercana a nosotros que ha padecido, que ha muerto, y cómo lo han vivido. Y me parece una falta de respeto y de sensibilidad de Patti Navidad que diga esa sarta de pendejadas mientras luce la cabellera cuando a ella le consta que muchos del medio, te voy a poner, Arturo Peniche lleva cuatro familiares que pierde con el COVID. ¿Ok? Qué terrible. A mí que no me venga Patricia que la gente se está muriendo del miedo, ¿eh? No, pero además tú voy a decir, o sea, aquí mismo en la comunidad de historia en historia muchos del público nos han escrito de las familiares que han padecido y los familiares que han muerto de COVID. es una falta de respeto como tú dices. Pero, mira, ella dice que, ella nunca ha dicho que el virus no exista, sin embargo, escribió alguna vez, más raro que dicen es altamente contagioso y mortal, pero si no salimos de casa lavamos las manos, si no salimos de casa, lavamos las manos, ponemos bozal y máscara, evitamos. Y la mayoría de políticos y famosos que han dicho infectarse por el virus no tienen síntomas o se alivian en días sin contagiar a nadie. También es extraño, desde que empezó esta pandemia desaparecieron todas las enfermedades y padecimientos que había. Eso es mentira, Pati, eso es mentira, porque la gente tiene apendicitis y tiene otras cosas, pero bueno, todos los fallecimientos son por COVID y la mayoría de las veces sin hacer pruebas que además no sirven. O sea, perdón, ella luego ahora, como tú dices, niega, porque seguramente pues ya no le gustó que le dijeran tantas cosas, pero sí ha negado, o sea, digo, entrecomillar la enfermedad, pues, pues sí es una forma de negarlo. Oye, Lupis, imagínate decir que ya se olvidaron de las otras enfermedades que no existen, no espérame. Conozco muchos casos, entre ellos, la mamá de una amiga mía, Rosy Luna, que no, la mamá no murió de COVID, la mamá murió por la edad, por complicaciones de una enfermedad que no tiene nada que ver con eso, y aún así, la gente que está muriendo de otra cosa, está padeciendo lo que está provocando el COVID, con la muerte, la sanidad, y todo ese rollo, porque ni siquiera hay veces que puedes, no, no se quiera, hay veces, no, es así, no se va a congregar gente como antes, en un velorio, no se va a congregar gente. Claro, claro. te ponen cuatro o cinco de los familiares más cercanos, los demás no van, o no van porque, o son adultos mayores, o porque tienen alguna afectación, ¿de qué está hablando? Hay gente que se está muriendo, pero que gente que está padeciendo todo lo que ha provocado el COVID, en el mundo entero, no hay lugares donde no se sabe si hay, Pati, eso ya es una ignorancia. No, 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 mamá, o sea, te insisto, y repito, y repito, ella dice, nunca he dicho que el virus no exista, sin embargo, otro tweet dice, ¿dónde está el virus, entrecomillado, o enfermedad? ¿Está en el aire, en la comida, en los mercados, está en los murciélagos, está en los hospitales, está en el dinero, quizás está en la mente, en el miedo, en la ignorancia? En mi caso personal, salgo cada vez que quiero, no uso bozal, abrazo más, lavo las manos, lo necesario, medito, respiro profundo, en fin, me parece de veras que, y no es, es muy responsable seguir hablando de esta manera, me parece irresponsable. No sé, tú. Yo, yo, yo creo que lo que está necesitando Pati, y lo debemos de dejar, de darle, esa, esa, ese aire, a Pati, esa tensión. Claro, claro, el problema es que, sabes qué, y lo hemos visto aquí, porque aquí nos han escrito que, la envidiamos, porque ella sí estudia, porque nos mandan a ver videos, de no sé qué, y de, los aliens, y que, y todas esas cosas, que nosotros somos unas ignorantes, porque ella sí es una mujer muy preparada, el problema es que hay gente que sí le cree, eso es lo grave. preparada no es, no es la imagen que siempre ha tenido Pati Navidad, con la pena, me da pena decirlo, pero nunca, ni así se impulsó en el medio, ni así se dio a conocer, ni así la conoce, ni en su casa, pero, pues bueno, está bien. Pues sí, así es, el tema es que, son cosas que hay que, hay que, como decíamos el otro día, hay que saber evaluar, la información, para saber, y poder sacar lo mejor que se pueda, la verdad, lo más cercano a la verdad, a lo mejor nunca vamos a tener la verdad completa, pero lo que más se acerque, lo que no nos desvíe, aunque no nos guste, por ejemplo, salieron unos rumores, dos rumores esta semana, porque apenas el lunes, de que salían Jorge Sarza, y Javier a la Torre, de Televisión Azteca, a mí me pareció extraño, pero, yo todavía vi a Jorge Sarza, esta semana, ayer, hoy, y en la mañana, ahí en los foros de Televisión Azteca, me refiero en su, Twitter y Javier a la Torre, pues sin problema, pero, son rumores, son rumores, son rumores, yo, yo la neta, a veces esos rumores, llegan a, a ser una verdad, y a veces, pues nada más son como, pues no sé, ni cortina de humo, porque, pues a ti te importa, y a mí no importa, no, a mí tampoco importa, pero bueno, pero bueno, ese es el tema, es que no hay que creer los rumores, hay que esperar mejor, a que, a ver qué pasa. Oye, y un tema que les encanta al público, lo siento muchísimo, a los, a los cuatro que no les gusta que hablemos de política, y a todos, se paga y se van, se paga y se van. This is the moment, este es el momento, pero los demás, que sí lo disfrutan muchísimo, pues es momento de que hablemos de la visita, el día de ayer, de nuestro, del presidente, pues es nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, al presidente Donald Trump. Te quiero decir que aquí en el público, son como tres, pero defienden a Trump, y otros, 15 defienden a López Obrador, y está bien, a Utranzo, está bien, aunque sean fanáticos, cada quien que haga lo que quiera. Pero el tema entonces, es que, primero fue controvertido, que haya aceptado ir, cuando no ha querido salir a ninguna cumbre, no ha querido salir, no había salido al extranjero, en ningún momento, pero bueno, pues Trump le dice, ven, previo a las elecciones, y va. Esa fue la primera crítica. Luego, segunda crítica, que yo no le critico, que viaje en vuelo comercial, pues no, lo que sí le critico, es que aquí en México, no ha dado el ejemplo, de usar cubrebocas, y ahí sí usó cubrebocas, entonces como, a los mexicanos nos das una imagen, y al extranjero tienes que dar otra, pero bueno, eso fue. Empezando por ahí, ¿no? Sí. Desde la salida, desde la salida, el mensaje de López Obradores, me, ahora sí, que me sujeto a las reglas, de Estados Unidos, aquí en México, hago lo que se me hinchan los. Y es el mensaje, que le doy a la población, y por eso no, y por eso no controlamos la pandemia. Luego, va con una gran austeridad y demás, y Marcelo Ebrard iba con él, lo cual me da gusto, qué padre, que tengamos un canciller tan en trompa todo, y que resuelva todo. Entonces, hubo una broma de Mariana Martínez del Campo, bueno, no sé si fue de ella, la verdad, no tengo idea, no tengo idea, de quién hizo un meme, con Andrés Manuel López Obrador, llevando una cajita de cartón, su maleta, y dijeron que eso era clasista. No me parece clasista, y les voy a decir por qué, porque señalar al señor López Obrador, con una cajita de cartón de huevo, una cajita de cartón de huevo, el calvario, bachoco, la que me da igual cuál marca, no es clasista, va de acuerdo al discurso de austeridad que él ha manifestado. Él ha dicho que no se necesitan ni computadoras en la Secretaría de Economía, lo acaba de decir. Y que se pueden prestar. Que se pueden prestar, ajá, que en la Secretaría de Economía se pueden prestar las computadoras. Bueno, ¿qué tiene que alguien diga que lleva su cajita de huevo? Va de acuerdo al discurso que él ha dicho desde que tomó que cero, que es pura austeridad, y que para qué queremos más, y que puro frijol y tortilla, y que vivan, está bien, entonces a mí en lo personal no me parece clasista, y se ofenden demasiado, cuando hay otras cosas más de las que ofenderse. Entonces, bueno, el otro punto, ahorita yo ya le voy a dar la palabra a Claudia, el otro punto, es que lo escuchamos dar un discurso, no bueno, mira, de corridito hablaba, de corridito hablaba, sí, pero no, no, no tienes idea. Oye, hay un bis, dice que habló el 45% más rápido de lo que hace en México. Claro, claro, mira, ahí, a ver, entonces yo sí, lo único que me pregunto es, ¿por qué allá puedes hablar de corridito y al pueblo mexicano le hablas como si fuéramos estúpidos? ¿Por qué? Eso se llama manipulación. Sí, perdón, o sea, hablas como tontito aquí de, eh, y entonces, y allá sí mira fluidito, fluidito. es que busca la identificación con sus admiradores, este, pan seguidores, adoradores. Y luego hay otra cosa que la verdad me parece muy perturbador de parte de la sociedad y de muchos periodistas. Aplauden, excelente el discurso, qué bien lo hiciste Andrés Manuel López Obrador, sí, súper bien, porque dijo que el señor Trump había sido amable y respetuoso con nosotros, que ha respetado nuestra soberanía. Cuando, por ejemplo, en junio el señor Trump dijo, México es un abusador de Estados Unidos, siempre toman y jamás dan, esto fue en junio 12, hace muy poquito, o detienen la, la invasión a nuestro país de narcotraficantes, cárteles, coyotes e inmigrantes legales, o nuestras compañías que han sido estúpidamente avaladas para irse al sur, volverán a Estados Unidos por medio de impuestos. En fin, una cantidad de amenazas. Ha dicho, ha dicho que los mexicanos que van para allá son narcotraficantes, rateros, prostitutas, ha enjaulado a nuestros, ha enjaulado a los niños, los ha separado de sus padres, se han muerto, se han muerto en estos retenes fronterizos. La Guardia Nacional ha funcionado a favor, de la detención de los inmigrantes por orden del señor. Yo no entiendo en la parte de dónde, dónde está esa parte del respeto a la soberanía y respeto, y que ha sido respetuoso de veras con los mexicanos, ¿no? ¿Cómo ves? Jamás. ¿Sabes qué, Lupis? A mí todo, todo, toda esta visita, desde la salida, desde la, oye, la llegada, que cuando ves, es que de veras, pónganse un poquito buzos, tengan un poquito más de, de, de crítica, y analicen, no, no se apasionen. Cuando va, Trudeau, a una visita con, con este, con Trump, le da la entrada, no sé si te das, es completamente diferente. Cuando llega Trudeau, se saludan, y entonces... Le hace el paso, claro. Le hace el paso, porque es el anfitrión, pendejo, loco, gringo. Eres el anfitrión, te guste o no te guste. Y entonces le das la entrada, si a Trudeau se la diste. Usted, fíjense, estoy defendiendo a, a, a López. ¿Por qué no, no hizo lo mismo? No. Ahora sí, que lo único que pasa, y en resumen, con esta visita, que alguien, un orate por ahí, que ya no lo voy a mencionar, pero que le van a adivinar quién es. Un orate, que yo creo que sí le pagan, y bien le pagan, por hablar, bien, te hablo en sus columnas, y con su bocota, en sus canales, agarró y dijo que, se había hablado, de lo que se tenía que hablar, se había tratado, de lo que se tenía que tratar, y, y había dado resultados, los que se esperaban. peradón, ameorate. No, no se habló, de lo que se tenía que hablar, y se habló de cosas, que no se tenían que hablar, porque lo que menos podía, educado sí, pero lo que menos podía decir, un presidente de México, al señor Trump, en Estados Unidos, es que ha sido generoso, y ha sido buen amigo, y, 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 Ni más. Jamás. que se trataron cosas, que cosas se trataron, cosas que debieron haberse tratado antes, y en ese momento importante, y no se trataron, que dio resultados, orate, te consta a ti, que ha dado resultados, o frutos, la, la, la ida de, de, de López Obrador, a Estados Unidos con Trump, los frutos, orate, los vas a ver, cuando, vengan las elecciones con Trump, porque Trump, utilizó, al más pendejo, de los pendejos. Te voy a decir una cosa, no se vayan a ofender tanto, porque, de la misma manera, criticamos cuando Peña Nieto, recibió a Donald Trump aquí, avalando su candidatura, en contra de Hillary Clinton, yo no, yo no digo que los Clinton, sean una maravilla para nada, pues también tienen una cola enorme, que se les pise, pero de que, fue criticadísimo Peña Nieto, por haber recibido a Donald Trump, y con eso le dio el espaldarazo, sobre todo con las minorías, por supuesto que lo criticamos, por supuesto que lo dijimos, lo que tampoco puede ser, es ser un presidente, que digas, en cuanto tenga a Trump, lo voy a poner en su lugar, y le voy a decir sus cosas, y escribir un libro, con respecto a eso, y decir que, que vas a defender a México, y llegar a decir, usted ha sido muy generoso, porque aunque ayer fue a visitar, el muro que está construyendo, y a pesar de que ha dicho, que mis paisanos, son unos narcotraficantes, que son unos ladrones, y que llevan lo peor, de la humanidad, a su país, ha sido generoso y bueno, no, eso no, de veras, no entiendo. Mira Lupis, es muy pronto, se ha juzgado, hubo cantidad de memes, de los cuales me reí, como no tienes idea, de las fotografías, de las reacciones, efectivamente, hubo gente, hubo, mexicanos, que viven allá, que fueron a, a con sus pancartas, y los pude contar, solo entran en la multiplicación de dos, la cantidad que dan, ¿vale? Estoy con AMLO, contigo AMLO, yo te apoyo AMLO, y luego veías, así el paneo de la cámara, y te daba tristeza, luego se juntaron dos, los que se manifestaban contra, este, cuando, cuando estuvo, eh, rindiendo honores a, a Benito Juárez, ok, se juntaron dos, los que estaban contra, contra López Obrador, y los que estaban a favor, ok, ahí cada quien, hizo la selección de ruidos que quiso, y puso lo que quiso, como se manipulan, en muchísima, en las redes, estoy completamente de acuerdo, lo que no se puede tapar con un dedo, oigan, es, que el señor, se ha contradicho en todo, el señor presidente de México, se ha contradicho de todo, porque como bien dijo Lupita, escribió un libro, antes de tomar el poder, dijo que le iba a cantar sus, a Trump, y todo ese rollo, y lo único que ha hecho, es decirle, sí patrón, sí señor, sí señor, sí señor, y sí patrón, ok, fue, a darle el espaldarazo, a este, cabrón, que nos tiene, a los mexicanos, en el, en la peor, opinión, que habla de nosotros, las cosas más patéticas, del mundo, y que a nuestros, a nuestros mexicanos, y otros, de otras nacionalidades, los tiene, así, tú no puedes ir a rendir, educación es educación, vamos a ir a hablar, del tratado de libre comercio, Trudeau no quiso ir, y Trudeau pues no se va a prestar, a esas mamadas, Trudeau tiene dignidad, ok, lo que le faltó, a López Obrador, en este viaje, es dignidad, lo que le va a faltar, a López Obrador, en este viaje, es traer resultados, resultados positivos, porque se habla, de que viajó, con 11 empresarios, con los cuales, imagínate, Trump, empresario, millonario, de eso si sabe mucho, el pendejo, ok, y ahora, hay que llevar a la carga, de empresarios, para hablar, de todas las posibilidades, que puede haber, y de todas, no señores, mientras, este presidente, de México, no controle, la violencia, y otras cosas, más importantes, que den certeza, a los inversionistas, a la madre, de inversiones, ya pueden ir a cenar, todos los fines de semana, a sus empresarios, no va a haber resultados, es un país, que está, en llamas, punto, entiéndanlo, pues sí, efectivamente, yo creo que sí, yo creo que sí, son como, celebran demasiado, esta visita, que bueno, no se agarraron a golpe, se hubiera sido el colmo, pero realmente, eso como tú dices, bueno, eso así como que ya vimos resultados, pues no lo veo, porque aquí la inseguridad sigue, aquí el desempleo sigue, aquí la caída sigue, la caída de la economía, me refiero, sigue, y la semana, el lunes, Adriana Páramo, hablaba de, que no había información, y la criticaron mucho, bueno, no mucho, la criticaron en, en los mensajes del canal, y yo creo que lo que es, a lo que se refiere Adriana, y por supuesto, no creo, estoy segura, es que, hemos sido mal informados, primero se dijo que, el cubrebocas no servía para nada, después sí, y entonces el gobierno federal, dice una cosa, y en la ciudad de México, se dice otra, y en Guadalajara otra, y en Monterrey otra, y hay estados en donde se, sí, yo entiendo que son partidos, opositores, pero, unos dicen que sí, y entonces sale la tela a decir que no, y luego que ya llegamos al pico de la pandemia, pero que no, mejor hoy, mejor hoy, mejor hoy, y todos los días tenemos un pico de pandemia, en fin, lo que hemos tenido es mala información, pero bueno. Tan mala información, Lupis, que el gobernador Bonilla, desde enero, estaba diagnosticado con COVID, y hasta ahorita sí saben, tú, ¿qué onda con eso? Y fue uno de los primeros gobernadores en llamar a la urgencia, porque Tijuana se estaba saliendo de control, y tenemos a Baja California, en Senada, por lo menos, donde yo no he podido ir desde febrero, en estado de emergencia, y yo tengo ahí familia, y domicilio, bueno, no puedo ir porque no me quedo a arriesgar al contagio de un avión, pero vaya, o sea, pues sí, yo creo que eso es lo que, lo que no está bien, la mala información, pero bueno, claro, hemos llegado al final este jueves, este jueves de julio, de esta primera semanita, rica, y ahí vamos, ahí vamos, hay que seguirnos cuidando. Ahí vamos, una disculpa para los que se sintieron agredidos por mi enojo, con López y con Trump, pero para mí, pues dos payasos que fueron a armar su show, baratísimo, por cierto, bueno, carísima, bueno, ni tan cara la cena, ¿verdad? Este, guacamole, totopos, este, luego ya los, este, a los empresarios, pues, robanito, ¿no? Porque pues ellos sí son de, de buen diente. Sorry, es lo que pienso. Oigan, pues síganos en nuestras redes, Claudia de Icaza, en Instagram, Lupita Martínez, ah, en Instagram. La de Icaza, en Twitter, Lupita Martínez, ah, en Twitter. Facebook, tenemos el Facebook del programa, de Historia en Historia, de Historia en Historia también en Instagram, de East en East, en Twitter, pónganle campanita al canal, suscríbanse, por favor, recomiéndenos y regálenos sus likes, por favor. Y visiten la tienda que está en la página de Facebook y en el Twitter fijo del programa, por favor. ¿Alguna recomendación, Clau? Este, oye, fíjate que estoy viendo, no es de serie ni nada, pero, ay, te reconforta este programa. A ver, ¿cuál? en el canal TLC, que se llama El Don, se llama El Don. Ok. Es un cuate, que se supone que cura con las manos, no, no es, no es el clásico programa del típico charlatán. Creo que presenta escenas impresionantes, con algunas personas, sobre todo, dile escena con un niño, con un problema, pues, que va a tener toda la vida, que el niño, bueno, se da cuenta desde que lo vio, y chiquito, de dos años y medio, les cuente, con unos dolores tremendos, tremendos, este, por el padecimiento que tiene, y el cuate este, bueno, hasta lo durmió al bebé, y así lo besa con un lucadito, con una cara de tranquilidad, de gozo, véanlo, porque, no les estoy diciendo que él nos va a salvar del coronavirus, cabrón, pues, ya vemos que ni los más chingones del mundo, pero, creo que, te da como, el saber que alguien, va, vélo como un programa, como un, claro, reconfortante, si quieres, véalo como un, no es ficción, es un cuate, que se supone que hace este tipo de cosas, este, pero, el ver gente enferma, y ver como, de alguna manera, para ellos, no sé, dar un pasito, o el niño que ya no se siente adolorido, o el niño que ya puede dormir, es un bebito que tiene broncas para eso, está padre, a mí me encantó, el, el, véanlo. Ok, hay una serie que se llama Reconing, que quieres ir calculando, es, esta serie está en Netflix, me pareció muy mala, del 1 al 10 le pondría un 3, desde el capítulo 1 sabes perfecto el desenlace, sabes quién es el malo, y todo, es muy evidente, como si quieres echarse un sueñito, que no importa que se pierdan un capítulo, o algo, pues este, pueden ver Reconing, y luego, nos recomendaron una película, se los agradezco, es una película chilena, que se llama, Nadie sabe que estoy aquí, no, perdón, perdón que no me sepa el nombre del actor, pero él hacía el personaje de Hugo, en la serie Lost, y, es una película tierna, bonita, un poquito lenta, pero es un, es un chavo que, tú te acuerdas de, hay como uno de Barry White, que lo oían en radio, yo me acuerdo a las tías y mi mamá, que oían la voz de Barry White, y todo el mundo se moría de bosta, no van a dormir, qué voz, y todo qué cosa tan sensual, y cuando salió Barry White, pues pesaba 250 kilos, pero eso sí, la voz era, y pero siguió siendo un éxito, sin duda, eso no contó, pero bueno, es la historia, ¿eh? No, no, sí, sí, es la historia, de un niñito, que tiene una voz prodigiosa, y va a la disquera, el papá lo trata, y le dice a uno, oiga, pues mire, nosotros lo que queremos, es la voz de su hijo, y, y ya, pero se la vamos a poner, como de playback, a otro chavito, pues que sí, sí enamore, porque pues, y el papá, pues oiga, pues pongo a dieta, me dijo, no, no, no haga nada, no más, y de eso se trata la película, la vida de este personaje, que le da su voz, a una gran estrella, véanla, porque está, les digo un poco lenta, pero está bastante entretenida, bueno, pues vamos a tener, un fin de semana, larguísimo, si es lenta la película, pues tenemos todo el tiempo, del mundo, claro, claro, pueden ir por un sándwich, pero bueno, dura una hora y media, tampoco es tanto, pero bueno, ahora sí nos despedimos, les insisto, dejen su, dejen su like, suscríbanse, compártanos, y muchísimas gracias, por estar aquí a todos, gracias producción, gracias Lucas, gracias a ustedes, que siempre nos ven, y que siempre están ahí, para, para criticarles, gracias chicos, hasta luego, y nos vemos el lunes, aquí sin falta, bye bye,